Diana, con 36 minutos, profesor Cabrera, buenos días, bienvenido. Buenos días. El señor Cabrera se fue, se perdió, parece. Bueno, también está por acá Leonardo Grinspan. Buenos días, Leo, bienvenido. Buenos días, Flor, buenos días, Gonzalo, buenos días a la audiencia de La Típica, buenos días, Melisa, buenos días a la audiencia de La Típica y Panamá Directiva hasta ahora. Casi me olvido de Melisa y se me da un problema aquí mismo al lado de ella. Imagínese lo que es olvidarse de ella, Gonzalo. No. Uno la saluda y qué problema. Profesor, buenos días. Buenos días, Flor. Yo no sé qué está haciendo Melisa, no me dejaba conectar mi micrófono, pero ya lo logré conectar. Buenos días a los oyentes y a las oyentes de La Típica y de Panamá en directo hoy, martes 19 de septiembre de 2023. 19.09, Flor, para usted que vea números. Hoy es 19.09. Una mañana un poco más despejada, no tanto, pero un poco más despejada. Un país de tranquilidad total. Hoy el que se quedó dormido fui yo, no el señor Gonzalo. A mí sí me sonó el despertador, pero me volví a quedar dormido. Porque anoche me fui, cosa que no debo hacer, pero fui ayer a ver la obra de Teatro Fantasmas. Me acordé de todos ustedes, por cierto. ¿Por qué? Pero si le cuento después no va a ir, porque usted es así tan pichicuma. No, él le cuento. Y es capaz que no va. Al inicio de la obra, bueno, no sé si es productor o director o las dos cosas, no lo sé. Tengo que buscar el librito que lo tengo por ahí. Él explica que él tiene sus fantasmas, y es que todos tenemos nuestros fantasmas en nuestras maletas. Entonces hay los fantasmas, hay que sacarlos. Que mientras no los sacas, es algo que... Esas cosas que tú cargas en tu vida, ¿no? O fantasmas o esqueletos en el clóset. Que tú cargas en tu vida, ¿no? Son múltiples. Múltiples, múltiples. Y que mientras no los saques, no vas a estar en paz. No perdonaste a alguien. Te peleaste con alguien y no lo perdonaste nunca, por ejemplo. Y le hiciste un mal a alguien y no le pediste perdón. O, no sé, bueno, la vida tiene tantas cosas, ¿no? Por las cuales tú puedes tener tus fantasmas o tu esqueleto en el clóset. Muy bonito. Es un musical. Pero que tiene mucho mensaje. Muy bien. Me valió la pena quedarme dormido, Flor. Qué bueno. Yo sé que usted no va a querer ir, porque... Ustedes tendrán una maleta de fantasmas. No sé cuántas tendrán. Ni le digo la kira de aquí al lado, ni le digo. Todos tenemos nuestros fantasmas. Todos. Pero yo me imagino que la gente que estaba allí, por lo menos la mitad o no sé, estoy inventando, estaría pensando, ay, fulano no me ha pedido perdón. Pero no está pensando en lo que han hecho ellos. Y no es lo que le han hecho a otros. Ay, es por eso. Por eso. El que fulano no me ha pedido perdón que me hizo tal cosa. Y las cosas que tú has hecho. Pero me gusta, yo no soy mucho de, no soy mucho de teatro porque el sueño me vence. Pero me gusta primero porque es un musical. Y luego porque tiene tema. ¿Dónde es? En Teatro Nacional. En Teatro Nacional. Y tiene tema, que es lo más interesante. Un tema... No casi se lo digo, pero mejor no. Mejor vayas y veas la obra. Pagues su entrada y punto. Entonces imagina los fantasmas del señor este. Dice que la obra se llama Sombras, no Fantasmas. Fantasmas se llama. Temas fantasmas. ¿Por qué siempre quieren saber estos oyentes? Que uno va a la obra, se sienta ahí, entrega su boleto y todavía va a discutirme cómo se llama la obra. Entonces imagina el otro que toda su vida se la ha pasado pidiendo rebajas a todo lo que le ofrecen para vender. ¿Y Flor no? ¿Se la pasa en eso? No, Flor prefiere no pagar. Por lo menos Flor en eso es más discreto. Ella prefiere no pagar. Yo lo que pienso que está muy excesivamente caro, no lo pago. No me da la gana. El otro lo que no quiere es pagar. No quiere, quiere quemar menos, esquilmar a la gente. Y si pienso que es una cosa que merece pagarlo, lo pago. Y si pienso que está muy caro y puedo pedir rebaja, lo pido. Qué barbaridad. Bueno, si le pide rebaja hasta a sus amigos, Flor. Mira Gonzalo, deja de estar sacándome los campos al aire. Fui a su tienda, le compré un aparato para ponerlo. Pero mire cómo ella pisa la cáscara. Le compré dos discos. Y todavía él se está quejando. Y todavía pidió descuento. Un descuentito ahí simple me hizo. Un descuento. Y me da descuento, por favor. Me va a apoyar a sus amigos. Bueno, pero te compré, te apoyé. Qué barbaridad. Ahí tiene que seguir Daniel yendo a comprarlo. Al que no va a ver por allá a su vecino, Gonzalo. Usted es tranquilo, que a ese no lo va a ver. El contar de no gastar o de pedir 50% de cuentos. Pudió al fin, sí. No me van a ver a mí ahí porque yo. Gonzalo no lo ha escuchado a él. Ni tocadicos. Según él la duración. Lo que puedo hacer es tomar un café con Gonzalo ahí. Oye, si tú me pides descuento de un café. O sea, hay que ser bastante miserable. De verdad. Para tener un descuento de un café de 3 dólares. Yo no consumo el otro. Yo voy a pasar un buen rato con Gonzalo. Y yo fui otra vez a esa tienda de Gonzalo. A Long Play. Y en la noche. Un evento espectacular que hubo allí. No sé si te acuerdas. Y yo me compré mis tacos de 10 dólares. Qué barbaridad. Está bien. Está bien. 10 dólares. Está bien. No pedí descuento. Me comí mis tacos de 10 dólares. Vaya a verla ahora. Vale la pena. Fantasma se llama en el Teatro Nacional. Bueno. Oye, la verdad que a mí sí. Les confieso. Decime sombra porque. Como les dije, un musical. El talento de gente joven. Mucha gente joven ahí. Cantando con unas voces que. Yo como soy en esas cosas sordo. No entiendo voces. Pero con una voz impresionante. Impresionante. Talento. Talento del patio. Y mucha gente joven. Obviamente también bailarín. ¿No? Porque es un musical. Pero lo más importante para mí es que tiene tema. Tiene tema. ¿Tiene tema llena la zona, profe? Llena, llena, llena. Full cap. Ya no, porque por cerca tenía unos puestos vacíos. Pero había buena cantidad de público. Muy buena cantidad de público. Qué bueno. Qué bueno. Por lo demás, el presidente Gortizo ya viajó a Nueva York. Ya está allá. Ya está en Nueva York. ¿Y qué día es la reunión con el presidente Petro? Entiendo que es hoy o mañana. Hoy mismo, en caliente. Sí, entendería. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los gringos le han pedido a Petro que cierran la frontera. No, según el presidente Gustavo Petro, que una locución que dio ayer, usted sabe que antes de que comience la reunión, la asamblea, los presidentes hacen dan charlas y van a algunas organizaciones ligadas a la ONU, universidades. Y ayer estaba hablando el presidente Gustavo Petro diciendo que Estados Unidos le había pedido el poder político. Estados Unidos le había pedido la posibilidad de construir una especie de muro. Y Estados Unidos luego salió a decir, no señor, eso no es así. Nosotros no le hemos dicho usted nada de eso. Es que eso fue, yo no sabía, por eso pregunté, porque no escuché ayer la respuesta de Estados Unidos. Digo, pero Estados Unidos con tanta inteligencia y con tanta cosa que tiene el Darien. Y que no sepa, más allá de que no se lo hayan pedido, ¿cómo hace Panamá o cómo hace Colombia para cerrar qué frontera? Para cerrar qué, o sea, la frontera entre Colombia y Panamá está delimitada. Y ambos estados conocen dónde están los denominados mojones o los hitos que están, me imagino que estaban ahí puestos. Pero allí no hay, o sea, no es como Paso Canoa. Y fíjese, la frontera con Costa Rica, donde está Paso Canoa, donde hay garita de un lado, garita del otro lado. Y sin embargo, es tan porosa, no tanto como la de Colombia, como el lado de Colombia, pero es porosa. De hecho, cuando usted va para Puerto Armuelles, va en la carretera hacia Puerto Armuelles. Y en un punto está en Costa Rica y vuelve y entra a Panamá. La reunión es hoy, profesor. Yo me confirmé, Andrés, en Nueva York. La reunión es hoy. Un poquito penoso, ¿no? Que sobre todo Petro, que es el más nuevo, hayan tenido que esperar ir a la ONU para tener un intercambio de qué es lo que está pasando. Siendo vecinos, ¿no? Sí, señor. ¿Qué pasa con el gobierno de Colombia y su poco o nada, poco acercamiento a nivel presidencial? No, no tiene ningún interés, Petro, para mi gusto. Tiene ningún interés en tener una relación, llamémosle por lo menos, o cordial o amable con su vecino Panamá. ¿Pero por qué será? Buena pregunta. A nivel de cancillería, me dicen que la cosa sí es cordial. Pero a nivel presidencial... Bueno, eso y un durarte sirve por una taza de café, tú sabes. Sí, claro. Porque si el presidente quiere enfriar esa relación, el señor no había terminado de tomar posesión, no había terminado de entrar al paracio de Nariñi y ya estaba en Caracas. O en la frontera. Pero por el otro lado, nada. O sea, él no... Algo hay... Sí. Algo hay que no tiene ningún interés. Habló hace unas horas, dijo que la solución para él, en el tema migratorio, es solucionar temas en los países de origen y sacarle los bloqueos a Venezuela. Sí, porque ese es su tema. Ese es su tema eje. Es el mismo argumento baladí que por 60 años ha dado Cuba, ¿no? Que es por culpa del bloqueo. Que están como están. El bloqueo... La historia ha demostrado que el bloqueo que se le aplicó a Cuba fue del orden de la estupidez. No dio ningún resultado. Eso es absolutamente cierto para mí, por lo menos. Pero no me digas que tu mala administración, que tu mala visión económica, ha sido producto del bloqueo. Tú decidiste meter la economía comunista en Cuba y ahí estás pagando las consecuencias. Si a eso le sumas un bloqueo que además no sirvió para más nada. No sirvió para nada. Así es. Lo de Venezuela, puedes desbloquear lo que quieras, desbloquear a Venezuela y que resolviste el problema de fondo. No, el bloqueo es la excusa perfecta para que Nicolás Maduro diga que ese es el motivo por el cual Venezuela está como está. Es un fracaso absoluto. Exactamente. Pero lo que pasa es que como no dicen que se robaron hace dos meses, se descubrió una trama de corrupción de 5 mil millones de dólares, pues... ¿Esa de PDV, esa también? Sí, señor. Sí. La reunión es en la mañana, profesor. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana. Estamos a tiempo, pues. Estamos a tiempo. De coger un avión y... No lo puedo hacer usted. ¿Por qué? Yo no, porque mi pasaporte yo creo que ya tiene cuatro meses para vencerse. Y creo que con cuatro meses ya los gringos no te dejan entrar. No, tiene que ya empezar a hacer su trámite de renovación. ¿Pasaporte o la visa? Pasaporte. No, pasaporte. Pasaporte. Ahora está la secretaria esa que con menos de seis meses ya no te lo aceptan. Está vigente, pero no te lo aceptan. Si faltan seis meses o menos. Bueno, ojalá que esa comunicación se dé y se dé, esa comunicación aproxime a buscar algún tipo de solución. Caramba, porque es que sí, podemos, los panameños, podemos reaccionar a lo que nos dijo la directora de migración en estos días, que la basura. Ahí veo a la diputada con otras cosas que yo a veces no puedo compartir con la diputada Solay Rodríguez. Ella tiene una guerra con la directora de migración que todavía no entiendo por qué, la verdad. No entiendo la guerra de Solay Rodríguez. Como personal, pareciera. Sí, pareciera. ¿Quién sabe qué habrá pasado entre ellas? Pero la diputada tiene que entender que estaba, como se dice, una expresión muy coloquial y muy, para más de hombres que de mujeres, está orinando fuera del tiesto. La directora de migración objetivamente ha manejado, ha administrado bien el tema. Y que hay un costo para el Estado panameño. Sí lo hay. ¿Qué quiere la diputada? O sea, que dejemos a esa gente allí tirada, como país. Que la política de Panamá sea, jódense. Y vayan a ver qué hacen, a ver cómo llegan a Costa Rica. No. Estado tiene que ser solidario. Yo no sé si en la entrevista que usted le hicieron a la directora de migración, porque esa parte no recuerdo haberla visto. Si le preguntaron por las lanchas estas que traen de un punto a otro a los migrantes. Obviamente eso es pagando. Eso es parte del negocio que hay en la selva. Ahí están la gente de Senafron. O sea, ¿por qué a esos señores de las lanchas siguen haciendo el negocio como si nada y no les pasa, no lo detienen? Buena pregunta. Buena pregunta. Eso es una parte del negocio que hay adentro de la selva para que esa gente pueda pasar, pueda transitar. Y ellos llegan allí con los Senafron allí y los dejan allí en la orilla. Sí, 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 eso me han explicado, que los dejan allí en la orilla. Sí, y ahí está la policía. Y se regresan a buscar otra tanda de gente. Vio las imágenes en Italia, en Lampedusa. Lampedusa. Sí, Lampedusa. Y los problemas que está generando eso es que yo creo que aquí el problema de la humanidad en estos momentos, 19 de septiembre, son dos. El tema del cambio climático, todo esto que ha pasado en Libia, en Marruecos, etcétera, terremotos y huracanes. Y por otro lado, el tema migratorio. Son los dos grandes temas. Hay muchos otros también, pero esos son los dos que están golpeando en este instante. Tema migratorio y tema de medio ambiente. Y recordemos cómo dejaron solo a Alemania, ¿no? La explosión migratoria de Siria. Eso era previsible, Gonzalo. ¿Mérica se la juzgó? Eso era previsible. Se la juzgó, que casi le cuesta el puesto. Sí, señor. Casi pierde las elecciones. Las imágenes en Lampedusa son impresionantes. Y créanme que los italianos no se van a quedar tranquilos con eso. Por lo que dicen las noticias. Y es que tú vas a buena parte de Europa, pues hoy por hoy está tomada. Y ya vamos dos, tres generaciones. Y recuerda que Meloni no es precisamente una... A favor, no es favorable a la gente. Una persona que abraza eso, ¿no? Para hacer la migración. Entonces en Panamá... Que con costos tenemos para resolver los problemas de los locales. A la señal de este problema. Y el señor Petro no quiere mover un dedo para resolver el problema de fondo. ¿Cómo hacemos? El Estado tiene que ser solidario, amigos oyentes. Yo sé que no es fácil esas imágenes de la basura, de la contaminación. Pero más allá de la basura, de la contaminación, ese elemento humano, gente que muere, niños que son abandonados, niños y niñas, violaciones. El Estado no puede ser indolente frente a eso. Y le hace por el Estado a todos nosotros, gobernantes y gobernados. No podemos ser indolentes frente a eso. Hay que ponerle la cara. Y sí, hay que darle los tres golpes. Sí, hay que darlos. Pero hay que buscar una solución. Aquí hay que dárselos, pero hay que ver cómo se frena. Pero hay que buscar una solución. Así es. Hay que buscarle una solución al tema. Porque el problema puede que siga creciendo. El documental de CERTV, en conjunto con las autoridades, producido por el señor Franco Holnes, allí en Darien, el cual avanza con la campaña Darien no es una ruta, es una jungla, en el cual conversan con muchos migrantes, se meten en las trochas, hablan con el Senafront y con las autoridades. Y muestran la realidad de lo que está pasando en Darien, ¿no? Cómo llegan los migrantes a Panamá. Cuál es la situación también de las comunidades en Darien que han sido impactadas por esta migración. Y a su vez, cuál es el punto de vista de cada uno y que repiten todo el tiempo. No vayan, no cruzan la selva porque es totalmente diferente a lo que a uno le dicen antes de entrar. Dice que ese documental está muy bueno, el de CERTV. ¿Familia se entera, si hablan con ellos? Si tienen la oportunidad, búsquelo. ¿Está en YouTube? Sí, sí, está muy bueno, dice un oyente. Nosotros podríamos ir como dos días a transmitir desde allá. El problema es que me quieren montar en una parte en carro y yo no voy a aguantar esa brincadera. Si logras mandarme en helicóptero, yo voy. No sé si Melisa y compañía puedan ir porque ellos son muy lleguesitos. Y el otro ni le digo que con un solecito de cogida ahí en la frontera casi queda rostizado. Quemadura de segundo grado, me dijeron. Pero es que dice que se hay que ir muy preparado con el tema de los mosquitos y la cheche. Yo voy con todos los equipos, pero voy. Si me llevas en helicóptero, por eso yo voy a montarme en carro y a brincar. O sea, VIP, ¿usted es VIP? Total. El tipo está brincando en carro. Tiene que vivir la experiencia completa. No, bueno, la experiencia completa es ir en helicóptero. Mire que Antonio no pudo ir en estos días. Antonio se quedó vestido y alborotado. Listo para ir en el helicóptero. Y yo tenía una silla en el helicóptero. Y dije, no, no, que vaya a ser Antonio. Yo me tengo que quedar acá. Pero como le dije al ministro, que la gracia para mí es ir dos días de cobertura, no uno. Para poder tratar de llegar hasta ese punto donde dice Flor, donde dejan las pangas a los migrantes. Y ver eso. Yo creo que ahí la autoridad se está quedando corta, porque tienen, aparte de los delincuentes allí, traficando a la gente. Pero, Flor, aquí surge un debate que muchos panameños no quieren dar. Incluso los gringos no quieren que se dé. Este tema, este tema de los migrantes, que ha sido histórico, lo único que ahora estamos hablando de miles y miles y miles y miles y miles, pero por esa frontera han pasado. Recuerden que con esa frontera, en la época de la dictadura, los narcotraficantes colombianos ponían laboratorios en Darien, los narcotraficantes colombianos tenían áreas para descansar en Darien. O sea, esa frontera siempre ha sido purosa. Y la discusión aquí es, ¿tiramos la carretera o no tiramos la carretera? ¿Tiramos un ferrocarril o no tiramos un ferrocarril que nos una con Colombia y con Sudamérica? Entonces, viene esa discusión. Ese problema no se va a detener. Ese problema no se va a detener ni hoy ni mañana. Y eso siempre ha sido una de las tantas tesis colombianas, de que abriendo la carretera, poniendo los controles, vas a tener más control sobre los migrantes que es lo que tienes ahora. Esa es la teoría que ellos han dado, entre otras. Ahora, dígame nosotros los panameños. Hace unas semanas atrás, yo conversaba con el doctor Jorge Arango, ¿se acuerdan? Que fue ministro del MIDA. Darien, hoy, Darien está entregándole más arroz al país que Chiriquí, Veragua y Azuero y todo eso. El cultivo y la cosecha de arroz en Darien es superior. Darien hoy está generando más ganadería que las provincias que tradicionalmente generaban más ganadería. Es decir, Darien se está convirtiendo, bueno, pues en el otro granero, porque el otro es Chiriquí, con sus tierras altas y, sus tierras calientes y sus tierras altas. Pero Darien se está, según me decía el doctor Jorge Arango, ya igualó o ya rebasó a las otras provincias en materia de agricultura y en materia de ganadería. ¿Qué hacemos? Dígame si solo eso no amerita tener una carretera impecable de Panamá a Darien. Y si no amerita meterle cabeza, bueno, ¿y entonces qué? ¿Gastamos plata en ferrocarril hacia Chiriquí o gastamos plata en ferrocarril hacia Darien? Y que obviamente sería más de carga que de pasajero. Digo, pues más de carga porque no hay mucha población en Darien. Son los temas que hay que debatir. Son los temas que hay que debatir. Ya, ya le vi la cara, ya, ya. 6.59, vaya, son los puntos informativos. Minuto Informativo. La información al instante en Panamá en directo. Minuto Informativo. Ya son las 6 de la mañana con 59 minutos. Y tenemos que los más de 900 recicladores que integran el Movimiento Nacional de Recicladores que tienen su base en todos los vertederos de Panamá hacen un llamado a los distintos sectores del país y al gobierno para analizar el futuro de la gestión de residuos. Este primer diálogo se llevará a cabo este miércoles a partir de las 9 de la mañana en la Biblioteca del Centro Regional Universitario de San Miguelito. Clima. Buenos días, soy Annette Quinn para Panamá en directo. Una mañana parcialmente nublada en ambas costas. Se esperan lluvias localizadas de variada intensidad a medida que avanza en la tarde acompañada de tormentas eléctricas. El centro oeste del país, como Veragua, Chiriquí, tierras altas y bajas, se esperan tormentas eléctricas. Darien, Golfo de Urabá, Capurganá, Yaviza y Metetí y los macizos montañosos con lluvias. En las internacionales tenemos que sigue la perturbación al oeste de las islas de Cabo Verde con 70% de posibilidad de formarse esta semana en una tormenta tropical. Y no olvidemos nuestro compromiso con el eclipse anular de sol este 14 de octubre que será visto en las provincias centrales de la República de Panamá. Hasta pronto. Internacionales Un juez envió a la cárcel a un capitán de intendente y un patrillero de la policía colombiana por estar involucrados en las interceptaciones ilegales a Marelvis Mesa, que fue niñera en la casa de Laura Sarabia, ex jefa del gabinete del presidente Gustavo Petro. La fiscalía informó en un comunicado que la medida alcanza al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el patrullero John Freddy Morales Cárdenas y el intendente Alfonso Quinchanegua, en tanto que la patrullera Dana Alejandra Cañizales Bonilla sigue vinculada al caso, pero responderá ante la justicia en libertad. Los cuatro exfuncionarios son señalados de brindar información equivocada a fiscales, la cual posteriormente fue presentada ante jueces para legalizar las órdenes de escuchas. Ya son las siete con dos minutos de la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. Siete de la mañana con dos minutos, dicen los oyentes por aquí, profesor Acuesta de que Darien es más productiva ahora a consecuencia de la devastación forestal y por las lluvias que la selva ocasiona, pero como van, durará poco. Dice otro oyente que en el valle de las paraderas de San Antonio tienen más de una semana que no recogen la basura. Los vecinos están amenazando con regarla en toda la vía principal. Una semana con basura acumulada en su caso. Eso debe ser terrible. Por lo menos en mi caso no ha ocurrido esa tragedia. Dice, si en Panamá le sucede algo a un inmigrante, entonces sale Gonzalo hablando mal del gobierno. Gente mala. Que cierren la frontera, dice otro oyente. Es que lo que pasa es que Flor no se ha dado cuenta. Que las formas importen. Sobre todo cuando uno es migrante, Flor, usted no tiene la cantidad... Usted no se imagina la cantidad de mensajes que uno recibe minimizándolo a uno como ser humano por ser veneno. Mal, muy mal. Entonces, no, no. Es que usted no se imagina. Usted no se imagina. No tiene... Usted está exagerando. Yo lo que creo... Yo lo que creo... A ver, Gonzalo. ¿Usted cree que es exageración? Gonzalo, eso pasa en todos los países donde hay unidades que se comportan de esa forma. ¿Por qué tienen que... Yo no estoy diciendo que todo el mundo. Yo estoy diciendo, hay una gran cantidad de mensajes. Eso pasa en todos los países hay gente como esta que te manda ese tipo de mensajes. Pero escúcheme, escúcheme, por favor. No se altere. El hecho que pase en otros países no significa que aquí se tiene que decir... Por supuesto que no. Como pasa en otros lados. Pero es que pasa. Oye, tú haces... Pero si pasa y tú haces comparaciones con otras cosas y si pasa. Lo que te quiero decir es que esa gente, como esa que tú dices que te escriben y la escriben a otros inmigrantes de una forma que no es la adecuada lo hacen también en otros países. Eso pasa en todas partes. Hay unidades que son gente, pues... Loca. No sé cómo llamarle. No, bruta. Gente bruta en todas partes. Respetuoso, no sé. Gente como que no tienen felicidad propia. Buen día, dice. El documental, sí, muy bueno. Del flujo de migrantes en el Darien. Está en YouTube. La mayoría, dicen, de los venezolanos que pasan por Darien son aquellos que han sido expulsados de países latinoamericanos. Vienen directo de Venezuela, son los que están pasando por aquí. Esta torpa de gente está saliendo de Venezuela. Bueno, y qué hay de otras nacionalidades. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que está pasando por la selva ahorita son venezolanos, fue lo que dijo la directora de inmigración, ¿no? Sí, la mayoría son venezolanos ahora. Los colombianos siguen tirando droga al mundo y sus gobiernos se dan por desentendidos. Lo mismo está sucediendo con los migrantes, ¿sí? Es lo mismo que a veces nos reclamamos que la, por ejemplo, que la policía tiene, si los ciudadanos, la gente que vive en el área, sabe dónde está el pandillero, dónde está la persona que vende droga, que tienen armas. Y a veces uno siente como que tardan en caer. Y muchas veces ni siquiera la policía cae. Aunque últimamente estoy viendo que los están dando un duro golpe al narcotráfico en menor y mayor escala. Oye, le tengo información del Merlin, Flor. ¿Qué dice el Merlin? Esta semana habrá alianzas con la alcaldía de Panamá. Eso es. Número uno. Eso va a ser, esa alianza pudiera ser que el panamequismo, cambio democrático, país. No, no, necesariamente. Pero yo te apunto de sospechar que Gonzalo sabe algo que nosotros no sabemos que hay en esa alcaldía de Panamá. No. Y dos, y dos. Yo creo que él va a ser el relacionista. Él sabe algo que nosotros no sabemos. Una figura muy importante o al menos mediáticamente importante de una tonla política se va para otra, ¿no? De azul pasa a rojo. De azul pasa a rojo. Sí, señora. A defender los colores, a defender el rojo. Siendo azul, ¿no? Yo nada más le digo eso. Nadie te entendió. Nadie te entendió. Porque nadie sabe quiénes son azules y nadie sabe quiénes son rojos. Ay, por favor. Por favor. El rojo es el fad. El color del perra, ¿de cuál es? El color rojo. Al igual que el del fad. No, rojo, azul y blanco. El azul. El rojo. Cuando tú me hablas de rojo yo te puse a ver el zuntrack. Venga, ahora. No, el zuntrack. No. El azul, yo se lo destino directamente al panameñismo. Azul, amarillo. Azul. No. Sí, señora. No. ¿Qué haces con la gente? Morado o amarillo. Amarillo. Azul oscuro. Azul. Morado, morado, pues. Quédate con la alcaldía mejor, Gonzalo. Estás loco. Después. Estás al tónico. Después, usted no diga que yo no se lo advertí, ¿no? Y no se haga sorprendido, profesor. Ok, repite. Sí, lo que sí va a ocurrir es que esta semana varios de los diputados de cambio democrático llamados disidentes que eran pro ya nivel ábrego más de uno entiendo que se está inscribiendo en el PRD a cambio de que le están asegurando sus... ¿Pero ya se están inscribiendo? Sí. ¿En el PRD o en Molirena? En el PRD algunos. Bueno, algunas de las partes que yo he podido saber, ¿no? No he sabido si algún otro se va para Molirena o si alguno... ¿Quiénes son esos algunos? El de subcircuito tengo entendido es uno. El de subcircuito tengo entendido es uno. Me han dicho. Herrera, ¿no? A mí Herrera es el... Ah, el Junior. Sí, Junior Herrera. Entiendo que... Me redongo porque es que ellos voto acá en Panamá el de San Carlos y Chámez San Carlos. Qué barbaridad. Depende cuando le conviene... Sí, así es. El diputado Junior Herrera. Tengo entendido pero como siempre es información no confirmada que se estaría inscribiendo en el PRD. Yo tengo entendido que una mujer del panameñismo se va para el PRD. Joder, esa cita dura. Ese lanzamiento es una recta 90. Esa cita dura. Pero diga otro dato para que la gente sepa. Que se va para el PRD. Una mujer del panameñismo. Tantas mujeres que hay en el panameñismo. Bueno. No, no, pero... Si es una X nadie se sabe ni quién es y es una mujer con un perfil político que sea reconocida digo yo porque... Diga otro dato, Gonzalo. Pero se lo dije al principio. Ahora, Gonzalo es una panameñista no tan identificada con el panameñismo, ¿no? Pudiese ser. Por ahí... Entendiendo por dónde va la vía. ¿Y está la asamblea ahorita mismo? No, señor. Ok. Bueno, sí. Del panameñismo se va al PRD. Ah, sí. Yo lo escuché también. La exdiputada Levi. Bueno, que ella sí, que ella ya renunció al panameñismo. Panameñismo. ¿Y cómo va a ser Bebi Valderrama? Se me va a dar un cuadro de Bebi Valderrama. Pero no está dando consejos políticos ahora. Ahora, consejos... Eras de consejos políticos. Salió detrás de la ambulancia para la candidatura de la alcaldía. Ahí está el veneno que le gusta a ella. Ahí está. Después requiso recoger firma en mi circuito Chame San Carlos. Y desde allá dice que sí. Entonces, entonces colgó los guantes porque no sé, como que la tuvo difícil. Y ahora da recomendaciones políticas. Ahora, Catherine Levi que va a buscar al PRD, ¿no? A mí, a mí, por ahí me mencionaron que el 8-6, ¿no? Que el 8-6. Candidata a diputada. Se nota Catherine Levi, bueno, se nota que es muy joven. Y se nota que no tiene experiencia política. Que se vaya preparando para la raya que viene. Que en eso los PRD sí son expertos. En eso los PRD son expertos. Más que expertos. Tú eres, eh, bien, no, dale, 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 tú eres bienvenido. Ay, ¿quieres ser candidato? Venga, quita tu puesto. Te viene la raya que no te la quita nadie. Y en fila, así. Pero bueno, eh, lo cierto es que de una u otra manera siempre vincula a Catherine Levi con el actual diputado también, ¿no? Héctor Branch, que es diputado por el PRD. entonces ahí hay un vínculo según se dice y según incluso se ha visto en las redes sociales. Así que no tiene la ciencia. No le sorprende. No le sorprende. No, a mí tampoco me sorprende. la que se va a sorprender es ella. ¿Cómo se va a sorprender? ¿Cómo le va a ir? Con la rayadera que le va a meter. Usted verá, usted verá, usted verá. Grave esta parte y muéstramela en julio a ver si me equivoqué. Que puede que me equivoque. Pero los perrensos son expertos. Vente para acá, no vente, dale, dale, dale. Con los brazos abiertos. Y cuando llega el día de las elecciones la cebra es un piropo. Al lado tuyo. En raya y raya. Los perrensos son expertos. Pero bueno, un cálculo político, ¿no? El cálculo político de la señora Kathleen Deville. Es lo que informan, ¿no? Bueno. Dice que eso fue colisión y fuga. ¿Qué otro cambio puede que haya por allí? Porque ya hoy es 19, ya faltan 11 días para el cierre de las alianzas. Pero digo, desde el punto de vista de las alianzas no se ve en el horizonte ninguna otra. Mañana es el día que puso sobre la mesa el partido país, el partido alternativa independiente social de José Alberto Álvarez alias Toto para anunciar si van a ir en alianza o van a ir por con su candidato propio. Oiga, Toto Álvarez siempre lo agarra en un restaurante, ¿no? Qué barbaridad. Siempre lo agarra en la puerta de un restaurante. Me cuesta pensar que ¿cómo se llama? Que Romulo Ruth deje suelto madrina a a a a Toto Álvarez Ayer se lo preguntó Pero Toto Álvarez habla como que ya o sea, él está buscando otro Según él ayer dijo que estaban analizando si iban solos o podían No, solo no van a ir para para ninguna parte No, yo tampoco creo que Eso es un rofeo es un bluff Ahora tiene la capacidad país de rofear El valor que tiene uno es un partido pequeño pero lo es y tiene una papeleta hasta ahí Hasta ahí Para mí la opción de la alianza cambio democrático panamerismo lo más seguro que esté sobre la mesa mañana también Yo creo que a mí me cuesta pensar que Romulo Ruth de verdad más allá de 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 lo que uno pueda calcular que Romulo Ruth deje que se le vaya país de la mano habiéndolo tenido en la mano por una pelea entre doctor Álvarez y Blandón No veo eso Ahora una consulta es país la tercera pata de la mesa que necesita la coalición para hacerse más fuerte No hombre no es que van a ganar ni van a perder porque tengan al país o porque no lo tengan pero es un efecto imagen Es un efecto imagen nada más no es otra cosa Cuidado porque además puede que haya algunos como yo no sé si muchos o muy pocos dicen pues también estaríamos calibrando las habilidades y las capacidades de Rux de no poder eh parar pues esa porque al final doctor Álvarez que dijo después de de la fera que es el de la casa del marisco días después que dijo el 17 ustedes me van a decir si yo tuve razón o no y tuvo razón o no lo tuvo lo que doctor Álvarez dijo ese día al final pasó pasó van a hacer alianza y Romulo Ruth la va a encabezar del panameñismo que haga lo que quiera que va a ir el segundo ¿pasó o no pasó? pasó ahora eso molestó a Blandón eso hizo que Blandón tuviera una movida que incluso le subiera el valor de esas acciones a Blandón dentro del panameñismo y en la mesa de la alianza también eso es cierto pero ya los hechos están consumados ahora tú vas porque quítame esta paja Toto Álvarez quédate por fuera pero hay un tema allí es que a diferencia del del CD y el panameñismo bueno el CD también puede ser pero pero país siempre ha hablado de la alcaldía de Panamá y siempre ha dicho nosotros no nos bajamos el PP no tiene candidato a la alcaldía sí Gonzalo pero es que hay intereses muy superiores a la alcaldía de Panamá pero pero qué interés quisiera tener el país políticamente hablando Gonzalo créeme lo que está en juego para varios de los que están ahora mismo en el ajedrez político va muchísimo más allá que la alcaldía de Panamá y eso incluye a Toto Álvarez claro pero vuelvo a decir a Toto Álvarez más allá de mantenerse como un partido político que no desaparezca por la cantidad de votos que obtenga pues qué más tiene para ofrecer si ven una alianza que gana pregúntenle después qué más tiene si ven una alianza ganadora de la cual eres parte ahí es donde van a poder dar su pregunta qué más tiene que hay los que están en juego el 5 de mayo para una inmensa mayoría de panameños son las elecciones para otros es mucho más que las elecciones mucho muchísimo más que las elecciones entonces sí claro él va a hacer su puja y repuja ahora está amenazando con hacer alianza con el Partido Popular porque la pregunta que viene ahora es y si Martín no quiere porque todos recordamos como Toto Álvarez desdeñó la figura de Martín Torrijos y si Martín ahora no quiere porque no sé si ustedes coinciden conmigo yo al candidato que veo más cómodo y más tranquilo es a Martín Torrijos ahora mismo tranquilo como dice mi amiga alianza no fíjate no me interesa mentira yo sí creo que a Torrijos le pudiera interesar una segunda papeleta pudo hacer alianza otros prefieren que le hacen en la soledad solos pero yo sí creo que se le está acabando la la carretera al Partido País y tiene que definir rápido es lo que va a hacer mañana desde las 10 de la mañana es la reunión de País según han informado oye y dígame una cosa entonces faltan Martín Torrijos Lombana que hicimos el conté ayer el propio Toto Álvarez por definir qué va a hacer y falta uno más sería ¿y quién más? y Martinelli son cuatro sí correcto y Martinelli lo que ocurre es que varios de ellos no tienen por qué definir su vicepresidente ahora pero fíjense que a mí me llama la atención que en el lado de Lombana no suena ningún nombre por el lado de Martín Torrijos no suena ningún nombre por el lado ¿cómo se llama? de Martinelli el nombre que más suena es el de su señor esposa y queda Álvarez que tiene que definir qué base de su vida así que el tema de la vicepresidencia parece que para estos tres o cuatro nos iremos hasta octubre ¿y hasta qué día de octubre tienen para eso? final final de mes casi siempre los términos son a finales cada mes profe usted ve a Martín sumándose a la alianza de cambio democrático no 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 lo veo por lo que le acabo de decir ahora la gente no le gusta que lo diga ahora que quieren que me yo veo a Martín como lo veo tranquilo tranquilo dígame Flor usted en su experiencia de periodista en este país que ya lleva como 10 elecciones presidenciales mínimas hay unas ochentonas por allá noventonas te van a sacar la edad pobre dígame si lo he hecho ocurrir este domingo en el PRD con la nominación del doctor Camilo Ale cuando usted hace la filigrana de lo que pasó en el PRD dígame si no le favorece a Martín Torrijos lo ocurrido si sin duda alguna cuando usted te pone desapasionadamente que no tiene nada que ver que tú lo que yo estoy diciendo no tiene nada que ver con que yo vaya a votar con Martín Torrijos ni que no vaya a votar por él porque al día de hoy la verdad es que yo todavía como el que espera que se definan las candidaturas yo personalmente no tengo ninguna definición de voto que si la voy a tener desde temprano obviamente pero yo todavía ayer me puse a hacer mis propias cavilaciones lo que ocurrió en el PRD el domingo y por muchas cosas profesor entre esas la victimización porque cuando sale Martín Torrijos diciendo que también lo dijo el doctor Camilo Aleín que él es mi amigo que yo le pido que se sume que regrese porque este es su partido pero cuando sale Martín Torrijos diciendo de verdad no entiendo yo tuve hace unos días con él sentado conversé con él ¿dijo Torrijos? sí ¿a dónde dijo eso? ayer lo vi en algún lado alguien se lo preguntó y él dijo que había quedado que prefería no decir más nada como honrando la amistad que habían tenido por ahí pero que el 8 de septiembre se habían reunido y lo vi así como desencajado ¿no? el 8 de septiembre me reuní con él entonces esa cuando usted ve una imagen como esa y a Martín Torrijos en este caso que fue él diciendo que que había quedado muy sorprendido yo creo que eso hasta cierto punto lo victimiza un poco ¿no? las declaraciones de Torrijos fueron en el acto de pacto por el deporte que se dio ayer donde estaban todos los candidatos a la presidencia exacto y dijo eso ¿no? que dijo Flor sí, sí mire que interesante esta semana debe estar pasando por acá el presidente Martín casi que dice que estaban conspirando juntos no a él le creó le cayó como un balde de agua fría cuando se dio a conocer la noticia de que será el candidato a vicepresidente si hasta Leonardo y Gonzalo quedaron como un balde de agua fría ahora imagínese Martín mucho también yo ya él sabía Alain Alain ya le habían dicho a usted a profe ¿quién era? creo que sí no voy a responder ¿yo? voy a aplicar el artículo 25 tiene ahí adentro su merni no voy a pero ellos en la transmisión se paraban a cada rato disca orinar y el otro con su famoso topo y el topo no le terminaba decir si estaban de votación si no estaban en votación si estaban en nada yo nomás me paré una vez y hablé con algunas de mis amistades ahí dentro del verde y ya me quedó la película clara de lo que estaba pasando y lo que iba a pasar y mira aquí dicen los oyentes que también vieron esas declaraciones de Martín Martín dejó al doctor Alain como un doble cara según Martín pocos días antes o pocos días atrás se habían reunido y el doctor tenía unas posiciones muy opuestas a lo dicho el domingo en su postulación como vice de Gaby así es el 8 de septiembre específicamente fue el día que el dijo hasta la fecha si dijo nos reunimos el 8 no tenía ni 10 días de haberse reunido y hablado y todo pero si también han salido han comentado han habido a menos han salido que dice Melissa que no la escuché bien que han habido tantos nombres que iban a ser ya los candidatos exacto tal vez el nombre de Camilo salió luego salió después de la reunión exacto eso pudo haber ocurrido que el nombre de Camilo Alain haya salido hace unos días porque usted se acuerda que usted mismo aquí se preguntaba que es raro que no haya como angustia preocupación por saber quien es el candidato a vicepresidente de Gaby Carrizo y como era mujer también según lo que habían dicho exacto pudo haber ocurrido que después de esa conversación del 8 de septiembre entonces fue que le dijeron al doctor Camilo Alain que él era el elegido lo que pasa es que no sé alguno de ustedes hizo esa pregunta el domingo y la reitero ayer y eso no lo vamos a saber nunca y es a cuántas personas Carrizo le ofreció la postulación la nominación a cuántas nunca lo vamos a saber salvo que Carrizo lo quiera decir un día y creo que no lo va a decir nunca lo va a decir y por qué nunca lo va a decir porque una vez que le dijeron cuánta persona va a tener que decir cuánto le dijeron que sí cuánto le dijeron que no sí a ver profesor pregunto un oyente buenos días a ver profe en qué se fortalece Martín con lo del domingo en el PRD Martín no tiene estructura no hay nadie lo entiende no tiene estructura hoy nadie lo entiende bueno el que manda eso o la que manda eso no quiere entender lo que está pasando particular y fundamentalmente dentro del PRD mire yo les voy a decir algo yo me acuerdo del PRD desde que lo fundaron ellos yo podría decirles a ustedes que el peor momento del PRD político y electoralmente hablando obviamente fue el quiebre del año 89 ¿no? eso todavía hay quienes lo podemos contar y ellos mismos lo pueden contar y luego de eso el PRD logra regresar al poder en el año 94 con Pérez Valladares en el 2004 con con Martín Torrijos y en el 2019 con Laurentino Cortés y como yo decía esto es una conversación y con las reglas de la democracia es decir el PRD transitó de ser el partido de la dictadura de ser el brazo político de la dictadura todo eso de la dictadura de ser el sustentador y todo justificaban todo lo de los militares todo lo justificaban a ser ahora un partido que aprendió a jugar con las reglas de la democracia y que ha contribuido también al fortalecimiento de la democracia para menos dicho eso yo le voy a decir mi opinión a lo mejor ustedes tendrán alguna otra y los oyentes otra pero yo estoy viendo venir luego del del quiebre del 89 si porque algunos por así no cuando perdieron con Navarro no cuando perdieron con Valvina no para mí el peor momento del PRD fue el quiebre del 89 yo le veo venir al PRD en esta vuelta uno de sus peores momentos por lo que estoy percibiendo alrededor me puedo equivocar me puedo equivocar y por qué lo digo porque tú estás viendo tanto las encuestas amañadas e inventadas como las no inventadas y te estás dando cuenta que está ocurriendo en todas en las inventadas y en las no inventadas hay una reiteración en el resultado algo le está pasando al PRD a lo interno que tiene la estructura sí que tiene la membresía sí lo que no sé si tiene los votos consolidados eso lo vamos a ver en mayo de 2024 tiene candidato además tiene un candidato un tipo joven actualmente vicepresidente es un factor de poder todo eso es cierto pero observen ustedes en las encuestas inventadas y en las no inventadas si hay una constante entonces algo está pasando allá adentro cuidado que eso no significa que como el PRD está en una condición muy delicada hay otro partido que está volando dígame ¿qué partido está volando ahora mismo? no hay dice que robusto no hay creo que Blandón hizo un trabajo interesante y le metió un tanque de oxígeno al panamellismo eso hay que decirlo pero eso lo pone tan robusto y tan fuerte si estuviera tan robusto y fuerte Blandón hubiera dicho a Rux haz lo que quieras porque el candidato lo pone el panamellismo eso no ocurrió eso no ocurrió y Rux que es el candidato ¿cómo andan las cifras inscritos? todavía hay drenaje en el cambio democrático hay un boletín que presenta al tribunal electoral todas las semanas hasta hace un par de meses atrás tenían una bomba de drenaje a cambio democrático de inscritos cosa que hizo que el partido RM rebasara no me acuerdo cuál de los partidos los otros partidos el partido panameñista al 14 de septiembre tiene 242 mil inscritos cambio democrático 284 mil sí pero ahí ahí se nota si le han sacado gente o si le han sumado gente no hay que ver las otras listas para poder y RM ok ya RM al 14 de septiembre ya le digo tiene 254 mil es más que el panamellismo si lo comparamos con las cifras al 7 de septiembre que sería una semana realizando metas tiene tenía 251 mil y esta semana 254 mil ¿quién es RM? RM correcto subió las cifras y cambio democrático tenía al 7 de septiembre 286 mil y al 14 de septiembre 284 mil Melissa repítame la cifra del 14 de al 14 de septiembre por favor al 14 de septiembre cambio democrático de cambio democrático 284 mil bueno según el tribunal electoral al 15 de junio tenía 302 mil como 15 mil 15 mil menos 15 de junio del 2023 302 mil 309 tenía cambio democrático y ahora la más reciente al 14 de septiembre 284 mil estamos hablando de 30 mil personas del partido panamerista al 14 242 mil al 15 de junio tenía 247 mil 5 mil menos sí y realizando metas al 15 de junio tenía 230 mil 372 y ahora 254 mil ahí están los 30 mil ahí están los 30 mil estamos haciendo un antes y un después de la elección primaria o sea que si está drenando el rey a cambio democrático sí es casi que matemático fíjese así que matemático y el PRD el PRD al 14 de septiembre 714 mil inscritos el PRD también perdió el 15 de junio el 2023 tenía 727 mil oye aquí le pregunto un oyente profe dice 13 mil menos 13 mil menos hay un oyente que le pregunta al profesor sobre las encuestas de que están saliendo Carrizo dice que hay una en la que aparece con 5 en otra con 15 y en otra con 27% ¿cuál cree usted que es la mañana? ahora te voy a preguntar a mí ¿quién es Dios? ¿qué le pasa a Flor? ¿qué pasa? seriedad ya tenemos a la invitada lista seriedad ante todo Flor y es para debilitar las aspiraciones de más sí es que sé la teoría que han estado manejando que la la incorporación de Camilo Aleña es para detener ese esos pollitos en fuga pero yo no veo como Camilo Aleña es más trato de imaginarme quién es la figura que puede detener eso y no lo encuentro no la veo aún así cuidado con algo que aún así si Carrizo como candidato porque Carrizo tiene varios frentes abiertos Carrizo como candidato tiene que poner al PRD detrás de él primer tema para poner al PRD detrás de él Benicio Robinson y compañía limitada tienen que entender que el candidato es Carrizo que no son ellos los candidatos y que el partido ahora tiene que girar en torno al candidato no en torno a Benicio Robinson ni en lo que representa a Benicio Robinson si ellos no entienden eso que a mí me sorprendería que eso no lo entiendan el PRD con tanta experiencia están bien 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 complicados la decisión de que Carrizo fuera candidato fue la decisión de la primaria del PRD y la dirigencia el send del PRD tiene que entender que tiene que girar en torno al candidato no en torno a sus apetencias personales entonces Carrizo tiene que lograr poner al partido detrás de la candidatura y poner al send detrás de la candidatura ¿por qué? porque si por esas eventualidades el análisis tiene que ser sin Martinelli en el escenario si Martinelli no es candidato todos van a quedar en igualdad de condiciones incluyendo Carrizo si Martinelli es candidato no todos van a quedar en igualdad de condiciones del resto será uno el que termine diputando con Martinelli esta historia pero si Martinelli no es la historia es diferente así está esto se me oye simple pero es complicado porque no depende ni del PRD ni del tribunal electoral ni del presidente Cortizo no depende de ninguno de ellos que Martinelli sea no sea candidato depende de las instancias judiciales así es pero recordemos por ahí lenta o más lenta o por ahí rápido o más rápido recordemos profesor lo que dijo el propio Martinelli ¿no? ¿qué dijo? que el que tiene el cheque es el que maneja la justicia ¿no? lo dijo él sí pues es su concepto porque así fue como extorsió la justicia en este país en los cinco años de presidente un tipo que tuvo cuatro procuradores en cinco años un tipo que lograba que la corte no dijera nada hasta esperar el telefonazo por supuesto eso no se lo vine a discutir no solamente que lo haya dicho Martinelli sino que él piense así porque así fue como él torció la institucionalidad de este país pero en condiciones normales en un estado civilizado y con las estructuras de separación de poderes y demás funcionando no debiera ocurrir claro que no 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 no